Hola chicos, muy buenos días. Mi nombre es María Camila Betancurosa, soy candidata a la Personería 2021. Mi equipo de trabajo estaba conformado por Carolina Romero Henao, Daniela Leal Vélez, Laura Cristina Montoya y Sebastián Restreco. En este momento hay una nueva integrante que es Yuli Quiceno. La principal idea de este video es darle a conocer a ustedes y a cada uno de las principales propuestas que tenemos para esta campaña 2021. En un anterior video dimos a conocer que lo principal no es prometer, sino cumplir. Y obviamente no vamos a prometer cosas que quizás nosotros mismos no seamos o no tengamos los recursos suficientes para poder realizar las mismas. Nuestra principal propuesta es velar por los derechos y deberes de cada uno de ustedes como estudiantes de nuestra institución, dando a conocer el manual de convivencia y sus responsabilidades como estudiantes, donde tengan en cuenta que tienen voz y voto. La segunda propuesta es hacer intercambios académicos, deportivos y estudiantiles con otros municipios, donde se vea reflejado la integridad y la unión entre colegios, realizando actividades académicas. Sabemos que por toda esta situación las metas no son como las teníamos planeadas, pero sabemos en estos momentos que las podemos cumplir. La propuesta número tres sería crear grupos o redes de índole académica donde podamos estar pendientes respondiendo sus necesidades o inquietudes, las preguntas también que tengan, donde demos mensajes motivacionales y estemos escuchando las ideas que tienen para nuestro proceso. Y la cuarta propuesta es que realizaremos actividades tanto virtuales como presenciales, donde haremos concursos de fotografía, cuentos, recogeremos para hacer arreglos en el colegio, como lo son pintar más murales, adquirir dispensadores de agua para nuestra hidratación, con el propósito de que cuando en algún momento entremos presencial se vea el cambio. Asimismo, cada uno de nosotros de los que hacemos parte de esta campaña estarán pendientes a ustedes, a sus inquietudes y a sus ideas principalmente para hacer de esto algo bueno y dejar una huella positiva en nuestra institución. Recuerden que mi numeral es el 01 y recuerden que todos juntos podemos lograr grandes cosas.